Acá arriba de Guagivalpa para el público que en este momento está sempatizándonos ya en vivo lo que son las cosas, la tecnología está avanzando al grado de que ya las transmisiones se hacen en vivo en el medio internacional, podríamos decir a que no es mundial porque tengo amigos en Colombia y ya hay una amiga que ya se recortó con nosotros de Barranquilla, mi gran amigo Peña de Barranquilla que quiere escuchar una fuga de Colombia, a ratito se lo ponemos, una fuga por nosotros con unas sabrosas Bueno pobres, hace ratitos vamos viendo al grupo Los Charcos, al grupo Los Charcos que la verdad quiero pedir una felicitación la verdad me gustó la coordinación del grupo Los Charcos, toca bonita la música en la cumbia poblana, que bonito de verdad le oí una colombiana también se discutió, así de que felicidades al grupo Los Charcos, gracias pobres es un honor para mí alternar con agrupaciones del ámbito de la música nacional, los grupos mexicanos y que bonito de verdad con la cumbia vamos a bailar, a continuación tenemos un tema sabroso por cierto, hablando de la música poblana ese es un tema que a mí me me llega mucho porque tiene un ritmo de la música cómica de Colombia vamos a deportar y vamos a respetar el título que el señor Manuel Perea, solito por esa noción le puso a este tema, la cumbia, el llanto de la tortuga aquí está, aquí está, aquí está, aquí está, aquí está, aquí está así es la que van a su pareja jóvenes, lograron esta cumbia que empiece como la gaita número uno o la gaita sin canso y después agarra el título de la cumbia, el llanto de las tortugas ahí va, ahí va, ahí va, ahí va venga, se apresó suave se apresó a ver la perra a Pasamos al grupo Amor Antino Oscar Casillas Próximo 7 de abril Allá los sonidos Y Amor Sonidos cántanos Además el grupo Amor Antino Próximo 7 de abril ¡Echale! ¡Este es el sabor! ¡Echale el gusto! ¡Echale la zurda! ¡Echale el gusto! ¡Echale el gusto! ¡Salud para el chico mayor! ¡Saludos al saludo de Super Channel! ¡Saludos al saludo! ¡Eros o boys! Y ya está bailando por calle Y ya está bailando por calle Y ya está bailando por calle Más de su parte Ahí estamos, se voy colombiano ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!